Esta pasada noche, dos profesoras del colegio de Aineto han tenido que dormir precisamente en este aula donde entramos. Muy buenos días, Silvia. ¿Qué tal habéis pasado la noche? Bueno, bien, más o menos. ¿Habéis tenido que dormir con sacos aquí por el temporal que hubo ayer? Sí. Bueno, pues viendo la previsión que había para el día de ayer, decidimos quedarnos y no volver a pasar por la misma aventura hoy o arriesgarnos a que tuviésemos que hacer algo parecido. Y bueno, pues nos quedamos aquí en el cole. Las familias nos ofrecieron quedarnos en su casa, pero decidimos un poco en señal de protesta quedarnos aquí. Pues el año pasado esto ya nos pasó varias veces. El anterior también había un profesor que no vivía aquí y no se ha conseguido que nos habiliten un sitio para estar. Creo que estáis acostumbradas. De hecho, el saco y todo lo que tenéis para dormir lo lleváis en el coche. Sí, va. Sí, va la maleta ahí en el coche, así preparada, por si acaso. En este caso tuvo que ser un vecino el que os bajó hasta el coche porque el coche lo dejáis a tres kilómetros de aquí y es donde cogéis las cosas y volvéis a subir para hacer noche ya. Sí, nos cogemos la comida y el material que necesitamos y la ropa y el saco y eso lo dejamos en el coche. Entonces nos bajó un vecino con el todoterreno. Ya que habían limpiado y había pasado la quitanieves, como vimos que ya estaba bien, pues ya subimos nosotras con nuestro coche. Pero eso ya fueron las cinco de la tarde. Silvia, dejamos el cole y nos acercamos a la pista por la que tenéis que subir y bajar todos los días. Sí, esta es la pista de tres kilómetros que hacemos todos los días cuando salimos de la guardera, o sea, cuando dejamos la guardera y bueno, pues hoy está más o menos transitable a estas horas, pero cuando llegamos por la mañana pues no porque aún no se ha limpiado, aún no se ha podido limpiar y claro, se ha nevado pues hasta cubierta de nieve y hielo. Muchas veces os ha tocado subir andando, de hecho. Sí, algunas veces hemos, bueno, he decidido dejar el coche y subir andando porque me parecía lo menos arriesgado. O sea, coger el coche aquí en una pieza cuesta arriba y con placas de hielo, pues no sabéis en qué momento te vas a ir. Ese es el problema que vais a tener mañana, que ahora está más o menos bien, pero el temor es que esta noche vuelva a alar, se vuelva a alar toda la nieve que hay aquí y mañana tengáis que volver a repetir otra vez la hazaña que habéis tenido esta noche. Claro, es que posiblemente pase eso. Bueno, porque no pasan máquinas quitanieves por aquí. Sí, pasan, pero sobre las diez y media, once, cuando pueden, porque tienen más sitios a donde ir y bueno, las pistas de comunicación a los pueblos son secundarias, entonces pues hasta más tarde no está limpia. Pues esperemos que todo vaya muy bien. Vamos para casa aquellas horas, son las tres de la tarde y es hora de ir para Huesca, ¿eh? Sí, venga, gracias.